El recinto universitario de Mayagüez, y no es para menos, 33 estudiantes lograron ganar una importante competencia de la NASA. Lograron diseñar un vehículo lunar multiuso para las futuras misiones de la Luna. Vean la historia. Así terminaron 10 arduos meses de trabajo para 33 estudiantes del recinto universitario de Mayagüez. Esta gran celebración es porque ganaron el primer lugar de la competencia de diseño del vehículo lunar necesario para las futuras misiones de la NASA. Mi mamá estaba gritando al lado mío. Mi novio estaba acompañándola en el grito. Y yo solamente quedé pisada frente a la computadora. Yo no lo creía. Un equipo interdisciplinario con estudiantes de ingeniería, biología, geología y física que lograron diseñar un carro lunar muy complejo con estrictas especificaciones. Era un concepto que pudiese estar listo de aquí al 2023. Son tres años. Eso nunca se ha hecho. NASA nunca ha desarrollado un vehículo o una misión en tan poco tiempo. Y la incluir diferentes sistemas, las gomas, los instrumentos, los sensores, para que pudiesen resistir al polo sur de la Luna. El vehículo tenía que tener máximo de 300 kilogramos de masa. Tenía que estar por debajo de 300 millones y tenía que tener las dimensiones de un carrito de golf más o menos. Nosotros como geólogos nos enfrentamos a entender todo lo que involucraba el terreno lunar y entender cómo se distribuye estratigráficamente la minerología, la capacidad del suelo y el regolito lunar de tener concentraciones de hielo congelado. Así que todos estos objetivos científicos fueron claves. Pero a este reto de diseño se le añadieron situaciones muy difíciles, los terremotos en enero y luego la pandemia del coronavirus. Para enero nosotros tuvimos que tener listo un diferente reporte y cuando empezaron los temblores yo le dije a un muchacho, mira, está pasando esto, por favor, protéjanse, pero en la medida que puedan vamos a seguir trabajando el proyecto, ¿verdad? Siempre y cuando ustedes estén seguros. Ellos lo hicieron, tembló todos los días y seguimos trabajando. La presentación ante la NASA se tuvo que realizar de manera virtual, pero esto no impidió el gran logro. Todos esos jóvenes que nos ven hoy en día en televisión, en las noticias, que se motiven, que participen de proyectos y más importante que todo, que presidan sus sueños. Fue irreal, el sentimiento cuando ganamos fue irreal, fue absurdo, nadie se lo creía, todo el mundo estaba gritando, pero genuinamente fue algo que cambió mi manera de ver la universidad y de ver estas oportunidades que se nos brindan, que a veces las personas piensan que son imposibles para lograr, porque tienes que ser alguien bien sofisticado o alguien bien inteligente o tener mucha experiencia. Y en verdad, así no funciona. Tienes que genuinamente tener el empeño. Muchas veces uno empieza en un campo y termina en otro. Yo empecé en agrimensura, me cambié a mecánica, ahora me quiero cambiar a física. Y quiero decirle a la gente que muchas veces cuando uno no sabe a dónde va a dirigirse, no tengas miedo y toma todas las oportunidades que puedas tomar durante el camino. Nosotros comparado con otras universidades, teníamos un menos presupuesto a las demás y nosotros con recursos limitados le sacamos el mayor provecho. Y eso es un mensaje a los líderes del país a que inviertan más en la UPR y que la defiendan porque nosotros somos el futuro de Puerto Rico. Contra el tiempo, terremotos y pandemia, estos estudiantes lograron poner a Puerto Rico en alto y dejaron saber al mundo de lo que estamos hechos. Boricua hasta en la luna. Y en la NASA que está llena de boricua. Qué bien. Dicho sea de paso. Así es. Y ganarle a tantas universidades y luego de todos los problemas que tuvieron en el camino. Comenzaron en agosto, pero tuvieron los terremotos en enero y allá en el suroeste ha estado temblando, todos los días tiembla en el oeste. También el asunto de la pandemia, del distanciamiento social. Claro, claro. Tuvieron que hacer su presentación también de manera virtual cuando tienen la emoción de que van a viajar y de que van a hacer una presentación. Débora, hay que de seguro con muchas de estas universidades que ellos compitieron tienen unos presupuestos gigantes en estos laboratorios. Así que con un presupuesto y un poquito lograr algo grande. El gran potencial que tenemos aquí en Puerto Rico. Y como dijo uno de los jóvenes, que yo creo que lo deben apuntar allá en Fortaleza donde nos monitorean, la educación siempre, siempre, siempre es una inversión. Es la mejor inversión. Seguro que sí. Así que arriba corazones. Felicidades a esos jóvenes.